Gálego, Gálego, Gálego Queremos el signo en Gálego Para que los idiomas no se ya están llenos Queremos el signo en Gálego Gálego, Gálego Queremos el signo en Gálego Para que los idiomas no se ya están llenos No queremos esta ley, esta ley de educación Que por eso que derramos los malos de los hijos No queremos esta ley, esta ley de educación Que por eso que derramos los malos de los hijos Queremos que mande un consejo ¡Escolar! 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 Queremos que mande un consejo Y que no nos pongan director a dedo No queremos esta ley, esta ley de educación Queremos aprobar la etapa Queremos aprobar la etapa ¡Escolar! 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 Es la ley de educación, que no dice que le vamos a tocar ante los senos. Queremos la ley de mejora, mejora, mejora. Queremos la ley de mejora, la ICAE que se echa no segregadora. Queremos la ley de mejora, mejora, mejora. Queremos la ley de mejora, la ICAE que se echa no segregadora. Queremos esta ley, esta ley de educación, que no dice que le vamos a tocar ante los senos. No queremos esta ley, esta ley de educación, que no dice que le vamos a tocar ante los senos. Un estado aconfesional, sional, sional. Un estado aconfesional que no mande a conferencia episcopal. Un estado aconfesional, sional, sional. Un estado aconfesional que no mande a conferencia episcopal. Queremos esta ley, esta ley de educación, que no dice que le vamos a tocar ante los senos. No queremos esta ley, esta ley de educación, que no dice que le vamos a tocar ante los senos.